Que onda jóvenes pvperos como están yo soy Raxo y vengo teniendo un video más al canal donde vamos a estar viendo a Stoneplan gente el cual está recibiendo el básico de ataque arena un básico que le está ayudando un poquito más a este Pokémon es verdad que no es muy visto y no es muy muy recomendado porque le sigue faltando un básico el cual le ayude a spamear como es disparo lodo como es calcinación ese básico que o da mucho daño o pueda generar más energía con mayor velocidad que créanmelo se necesita va a estar siendo acompañado de Sableye y también de Carvin ahí por no sé qué tiene tiempo pero por fin ya tenemos a nuestro Carvin para pvp ya está a sus 1500 puntos de pc corrimos con la suerte que en los intercambios no saliera un rank 5 así que pues por fin ya lo tenemos esperemos que tarde un poquito más el rank el nivel 60 para que no se vaya a perder ese querido llamado Carvin aquí cuál es la función de Stoneplan quitar básicos perdón quitar escudos el cual miren ustedes ya quitamos el primero y repito Stoneplan es altamente recomendado por lo que vienen siendo estos cargados que viniendo un doble patada viniendo un disparo lodo lo que viene siendo Stoneplan algo parecido de este rápido créanmelo va a romper y se va a posicionar muy bien este Stoneplan lo digo yo porque en aquel tiempo estoy hablando de ya bastantito tiempo en la temporada 1 o 2 yo utilizaba Stoneplan un Stoneplan el cual lo llevaba con lengüetazo en liga ultra que muchos me decían que no vale la pena pero yo al verlos cargados decía pega fuerte pega fuerte solamente hay que saberlo utilizar y este es un claro ejemplo es verdad que Talonfrain es meta es verdad que Talonfrain le gana Stoneplan pero al estar farmeado es Stoneplan ustedes mismos se están dando cuenta de el daño y el potencial que tiene como para hacer escudar a un Pokémon no una dos veces vamos a estar viendo ahora si lo que viene siendo los combates donde entramos con Medicham porque entras con lo que viene siendo este Carving y no entras con lo que viene siendo este Saberite primeramente porque sacaba Saberite este Medicham no iba a estar saliendo así que por eso mismo optamos por Carving y el ya hizo su chamba que era sacar lo que viene siendo el counter de Stoneplan y también el counter de este tuvimos que sacrificar mejor dicho lo que viene siendo ese Carving no pasa nada entramos con Saberite aquí no lo farmeamos bastante bastante lo que viene siendo ese Medicham entra ni más ni menos que Trevenant el cual lo vamos a estar recibiendo con un juego sucio miren el daño ocasionado entramos con lo que viene siendo nuestro Stoneplan tardó el rival en entrar eso me ayuda un montón porque voy a estar escudando y voy a aventar lo que viene siendo el Voltio Krell ahí analizando bien el tiempito para aventar el cargado y vamos a estar viendo que saca el escudo y hay que darle brillo a este Stoneplan vamos a estar sacando lo que viene siendo un Voltio Krell para su casa y a Mimir lo que viene siendo ese Talonflame y nos quedamos a nada a que hiciera un doble K o ese Stoneplan no pasa nada pero ya tenemos lo que viene siendo a Sableye así que nos llevamos la victoria con Stoneplan brillando un poquito más en estos combates pasamos a lo que viene siendo el siguiente match donde vamos a estar viendo a Stoneplan enfrentándose a lo que viene siendo ese Stunfix de Galar aquí los básicos poquito a poquito le van haciendo daño lo que viene siendo ese Stunfix de Galar que es verdad que pues no es un contraataque pero miren ustedes ya cuánto daño tiene a pesar de ser de un turno y no ser un básico tan tan fuerte como para poder bajar energía entra ni más ni menos que Clockside nosotros aquí nos equivocamos pudimos haber guardado esa energía y pudimos haberla lanzado a este Stunfix no pasa nada vamos a entrar con lo que viene siendo Sableye porque pues Carving no tiene nada que hacer contra Clockside recibimos el Roca afilada vamos a estar llegando lo que viene siendo el Retribución aventamos un básico más con la intención de hacerlo dudar aventamos Retribución lo dejó pasar pero es de buenos hay bis ese Clockside el cual aguanta el cargado y con un PS de vida nos coloca un Roca afilada el cual cambia completamente el panorama del combate ¿por qué? porque necesito dos escudos para Stunfix aquí voy a dejar pasar el cargado esperando una avalancha que perfectamente leído como me dijo mi buen amigo y hermano Pokelmo piensa como leyenda ¿tú qué harías? hacer que sacara su escudo ya consiguió el escudo pero al menos ya estoy cerca de un segundo o triturar el cual conectamos el primero lo deja pasar tiramos a lo que viene siendo ese Stunfix y vendrá ni más ni menos que ese hermoso hermoso Ruevenan el cual gente lo voy a estar recibiendo con un triturar sacamos el último escudo y Karvin va a cerrar con broche de oro este combate díganme ustedes que te parece Stunfix te voy a estar leyendo en los comentarios y te voy a invitar a que te suscribas al canal gente estamos ahí aumentando suscriptores más Raxitos al multiverso de los Raxos pero eso se va a estar logrando con tu ayuda así que te invito a que le puches al pulgar arriba para que más gente pueda ver este contenido y si te gusta este contenido te invito a que compartas y sepan las manqueadas que saca Raxito muchas de las veces en los videos pasamos al siguiente match donde estamos enfrentando ni más ni menos que a Sandlash a Lola el cual al ver la energía que estábamos generando y el daño tuvo que hacer un cambio aquí entramos con lo que viene siendo este Sableye porque entra Bastido ok aquí cuál es el problema que no tengo un counter claro para lo que viene siendo ese Bastido y eso me puede generar problemas por consecuente lanzamos a Sableye que ya tiene un buen daño gente le digo Sableye a pesar de no ser tan tanque mete mucha presión con los básicos y los cargados que miren ya como dejamos a lo que viene siendo ese Bastido vamos a estarlo derribando y el desgraciado lleva una alterna de la puerca la cual vamos a estar metiéndole presión pero está complicadísimo ya este combate tristemente entra lo que viene siendo nuestro Karvin porque entras con Karvin no con Stuntan porque pues no tiene mucho por hacer lo que viene siendo Karvin contra ese Sandlash a Lola no porque no vayamos a hacerle daño sino por el hecho de que ya está farmeado por consecuente un taladrador le va a doler a nuestro Karvin y pues no a la idea vamos a entrar con lo que viene siendo Stuntan nos obliga a escudar y eso es gravísimo para el cierre del combate porque pues ya no tengo forma de cómo meter presión y buscar un segundo triturar porque ya tenía su cargado tristemente nos tocó perder en este combate pero al menos estamos viendo qué tan viable y qué no tan viable es Stuntan otro match vemos lo que viene siendo a un Lantur el cual lo llevan con rayo carga que no lo recomiendo vayanse con chispa vamos a estar viendo que nos va a estar conectando un surf y tristemente pues no es tan tan que Stuntan gente por consecuente le dolió ese surf vamos a aventar lo que viene siendo un triturar le bajamos la defensa y eso me ayuda porque a la larga los ataques arena van a estar haciendo estragos es lo que viene siendo Lantur si no miren ustedes cómo lo estamos dejando de daño pero tristemente rayo carga nos hizo una mala jugada por consecuente nos obligó a doble escudar a Stuntan tenemos que hacerlo brillar maldita sea vamos a ver y entra Talonflame y ya se la saben triturar pensando él que es un volteo cruel ahora sí le lanzamos el volteo cruel y gente miren ustedes, ustedes mismos ya recuperamos el, miren ustedes, no escudó, ay discúlpenme no escudó, por consecuente le queda un escudo pero el daño metido por nuestro querido y amado Stuntan es impresionante vamos a ver que entra con lo que es siendo un greninja aquí andamos contando básicos ya tenemos el fuerza lunar vamos a hacerle creer que es un fuerza lunar tiramos avalancha, saca el escudo no pasa absolutamente nada hay que recibir el daño no nos queda de otra despedimos a Karvin entra lo que viene siendo nuestro Sableye y vamos a estar a las carreras buscando llegar a un juego sucio para llevarnos la victoria así que te repito dime tú que te parece Stuntan te voy a estar leyendo en los comentarios a su vez te voy a estar respondiendo qué opino yo del desempeño de Stuntan despachamos, nos llevamos la victoria y pasamos al último combate donde vemos a Stuntan contra Venusur aquí no es recomendable repito Stuntan no es tanque no es tanque por consecuente hay que estar atentos a los básicos para poder conectar daño entre lo que viene siendo nuestro Sableye y entre lo que viene siendo su Azumarill aquí vamos a hacer un básico más para conectar el de retribución vemos si escuda o no escudo eso me sirve porque tengo control del combate ¿por qué dices que tienes control del combate? si él ya es un counter directo de Sableye porque un de retribución más conectado lo va a despachar y hacemos creer que es otro de retribución no lo escuda no lo escuda aventamos juego sucio pero pues al menos tenemos energía con nuestro Sableye vamos a ver qué hace Venusur vamos a ver va juego sucio vamos a ver si lo escuda lo escuda muy bien pensado por el rival vamos a tener que aquí aquí cometimos un error porque debimos haber escudado ¿por qué? porque posiblemente va a pasar esto me obliga a escudar y el escudo no me ayudó de mucho pero bueno vamos a pasarlo al combate y entra ni más ni menos que el terror de Bastidon vamos a aventar lo que dice un triturar buscando bajar la defensa no lo conseguimos vamos a hacer un cambio haciendo un catch a lo que viene siendo ese Bastidon recibimos el roca afilado con lo que viene siendo nuestro amado Carby vamos a hacer la proeza vamos a sacar las las piedritas del Carby para sacar el combate el rival está atento el rival dejó pasar lo que viene siendo un Fuerza Lunar ¿por qué Fuerza Lunar? porque le va a estar haciendo más daño que nuestro básico vamos a estar llegando a las justas a una avalancha los IVs se imponen de Carby contra Venusur tiramos a lo que viene siendo ese Venusur y entramos con lo que viene siendo nuestro Stuntlan que con un triturar va a ser más que suficiente para llevarnos la victoria en este combate y esto fue el video a su vez te dejo un amigo que anda haciendo su promoción de Pokémonedas te invito es altamente recomendable aquí en Monterrey pues bueno yo soy Raxo nos vemos hasta la próxima y te deseo un excelente domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!